murmuré sin aliento mi padre me abrazó con fuerza no te preocupes daniel yo me acordaré por los dos nos miramos en la penumbra buscando palabras que no existían aquella fue la única vez en que me di cuenta de que mi padre envejecía y de que sus ojos ojos de niebla y de pérdida siempre miraban atrás se incorporó y descorrió las cortinas para dejar entrar la tibia luz del alba anda daniel vístete quiero enseñarte algo dijo ahora a las cinco de la mañana hay cosas que sólo pueden verse entre tinieblas insinuó mi padre blandiendo una sonrisa enigmática que probablemente había tomado prestada de algún tomo de alejandro dumas las calles aún languidecían entre neblinas y serenos cuando salimos al portal las farolas de las ramblas dibujaban una avenida de vapor parpadeando al tiempo que la ciudad se desperezaba y se desprendía de su disfraz de acuarela al llegar a la calle arco del teatro nos aventuramos camino del rabal entonces barrio chino bajo la arcada que prometía una bóveda de bruma azul seguía mi padre a través de aquel camino angosto más cicatriz que calle hasta que el reluz de la rambla se perdió a nuestras espaldas la claridad del amanecer se filtraba desde balcones y cornisas en soplos de luz sesgada que no llegaban a rozar el suelo finalmente mi padre se detuvo frente a un portón de madera labrada ennegrecido por el tiempo y la humedad frente a nosotros se alzaba lo que me pareció el cadáver abandonado de un palacio o un museo de ecos y sombras daniel lo que vas a ver hoy no se lo puedes contar a nadie ni a tu amigo tomás a nadie un hombrecillo con rasgos de ave rapaz y cabellera plateada nos abrió la puerta su mirada aguileña se posó en mí buenos días isaac este es mi hijo daniel anunció mi padre pronto cumplirá once años y algún día él se hará cargo de la tienda ya tiene edad de conocer este lugar el tal isaac nos invitó a pasar con un leve asentimiento una penumbra azulada lo cubría todo insinuando apenas trazos de una escalinata de mármol y una galería de frescos poblados con figuras de ángeles y criaturas fabulosas seguimos al guardián a través de aquel corredor palaciego y llegamos a una gran sala circular donde una auténtica basílica de tinieblas yacía bajo una cúpula acuchillada por haces de luz que pendían desde lo alto un laberinto de corredores y estanterías repletas de libros ascendía desde la base hasta la cúspide dibujando una colmena tramada de túneles escalinatas plataformas y puentes que dejaban adivinar una gigantesca biblioteca de geometría imposible miré a mi padre boquiabierto él me sonrió guiñándome el ojo daniel bienvenido al cementerio de los libros olvidados salpicando los pasillos y plataformas de la biblioteca se perfilaban una docena de figuras algunas de ellas se volvieron a saludar desde lejos y reconocí los rostros de diversos colegas de mi padre en el gremio de libreros de viejo a mis ojos de diez años aquellos individuos aparecían como una cofradía secreta de alquimistas conspirando a espaldas del mundo mi padre se arrodilló junto a mí y sosteniéndome la mirada me habló con esa voz leve de las promesas y las confidencias este lugar es un misterio daniel un santuario cada libro cada lomo que ves tiene alma el alma de quien lo escribió y el alma de quienes lo leyeron y vivieron y soñaron con él cada vez que un libro cambia de manos cada vez que alguien desliza la mirada por sus páginas su espíritu crece y se hace fuerte hace ya muchos años cuando mi padre me trajo por primera vez aquí este lugar ya era viejo quizá tan viejo como la misma ciudad nadie sabe a ciencia cierta desde cuando existe o quienes lo crearon deciré lo que mi padre me dijo a mí cuando una biblioteca desaparece cuando una librería cierra sus puertas cuando un libro se pierde en el olvido los que hacemos este lugar los guardianes nos aseguramos de que llegue aquí en este lugar los libros que ya nadie recuerda los libros que se han perdido en el tiempo viven para siempre esperando llegar algún día a las las mismas Gracias.